En el encuentro comunitario, en el trabajo, porque los españoles se dieron cuenta que aquí el trabajo no podía ser solitario, individual. Aquí tenía que hacerse como lo hacían los indígenas, trabajar en minga. Minga era un trabajo colectivo, solidario, que no se pagaba, sino que era basado en la amistad y basado en la familiaridad. La gente se entregaba con todo, la minga, transpirando, sucio, mojado, roto, para poder estar en la minga y ayudarle a ese vecino, para que en un día haga todo su trabajo, que si no fuera así, él no hubiera tenido plata, ni lo podría hacer porque demoraría tres, cuatro meses. Y allí la música cumple un papel fundamental. Soy Yanara Chacón, tengo 17 años y soy de Castro, Chiloé. Me considero músico, ya que le tengo un amor gigantesco a esta disciplina artística y por eso me desarrollo tocando el cello. Yo soy Chilota y la mayoría de los estudiantes de aquí también lo son. Y para poder tocar bien, para poder inspirarnos, tenemos que recordar de dónde somos, recordar todo el patrimonio que nos deja Chiloé y recordar todo lo que está relacionado a la isla. Y nuestros profesores se encargan de eso, de recordarnos que hacia algún lado vamos y a donde sea que vayamos, tenemos que recordar nuestros orígenes. Ver a chicos con un instrumento desconocido caminando por sus calles o por el campo, porque algunos vienen de sectores rurales, ha despertado un interés bien interesante. Es muy loco ver en los conciertos, por ejemplo, acompañar a toda la comunidad que viene del campo a verlo con su cepo, un fagot, un oboe, instrumentos que nunca antes habían sonado acá. Y sobre todo ver a sus queridos niños felices haciendo música. Eso es un trabajo que como profesores, profesionales de la música, no lo podemos onlayar y que es el motor que nos mantiene en tus esmagnes con este proyecto. La música que se toca en los festivales costumbristas, en las peñas folclóricas, tiene otro color, tiene otro desarrollo. Y acá nos fijamos en una formación más docta, en tocar cosas de, no sé, de 1900, 1800 para atrás. Y es muy interesante, sobre todo en las obras que vemos como orquesta sinfónica, encontrar una mezcla entre lo que somos, en nuestra identidad, y poder mezclarlo con las obras que escuchamos acá normalmente, que serían partes de la música clásica. Quizás más de un 50% de la música que hacemos en nuestras presentaciones y estudiamos es música que tiene que ver con lo identitario y lo patrimonial, música que los chicos reconocen, ya sea adaptando temas folclóricos, por ejemplo, con instrumentos sinfónicos, haciendo arreglos o adaptaciones, versiones, miradas distintas de estas melodías, de estos ritmos, pero con instrumentos sinfónicos o, y esto es mucho más interesante porque involucra música nueva, inédita, es creación. ¡Gracias! ¡Gracias!